Para la Universidad Nacional de Colombia eres importante, por eso te contamos que empezamos la semana 15 del semestre 2020 2S. Esto es todo lo que tenemos planeado para ti. Hasta el 27 de noviembre puedes hacer la solicitud de autorización para cursar menos de la carga mínima para el periodo 2021 1S. Mujeres en la Ciencia permite que te conectes con la UNAL Sigue Viva para que conozcas que son los Micromundos de la mano de dos investigadoras. Nos vemos el 19 de noviembre a las 10 am por Facebook, YouTube y UN Radio 100.4 FM. Y este viernes 20 de noviembre a las 7 pm tenemos la gran final del 16avo Festival de la Canción UNAL 2020. Nos vemos por el Facebook de Bienestar Universitario. Chao pues.